El CEIP Maestra Ángeles Cuesta abre sus puertas a familias de nuevo alumnado que desee conocer el centro coincidiendo con el periodo de escolarización para el próximo curso escolar que estará en vigor durante todo el mes de marzo. Si desean más información o conocer sus instalaciones pueden contactar con el número de WhatsApp 671 56 78 14. El director del centro Manuel Moreno destaca que se trata de un colegio con gran dotación de recursos humanos y una gama de servicios muy amplia con respecto a otros centros de la provincia insistiendo además en la formación en metodología innovadora de su claustro. Hablaba de Ángeles Cuesta un poco hablaba de un centro muy conocido en Marchena muy grande y con muchas novedades vale cada año un poquito de novedades nosotros vamos a empezar por lo de siempre y después vamos a ir a las novedades. Es un centro como todos sabéis de dos líneas y tiene infantil y primaria como los demás centros de Marchena también pues tiene dos aulas de apoyo a la integración tiene dos aulas específicas una de trastorno espectro autista y otra de plurideficiencia y tiene dos AL. Entonces pues estamos hablando de un centro con mucha dotación de recursos humanos vale también aparte de las enseñanzas que se dan de toda la vida tiene una gama de servicios que no es que está feo que lo diga el director pero la verdad que poco centro en la comarca pues nuestros alrededores hay con esta oferta. Nuestro profesorado está bastante formado en metodología innovadora como los aprendizajes basados en proyectos, los aprendizajes basados en juegos, la gamificación, el ABN, el fomento de la oralidad, la robótica, la aeronáutica como he dicho anteriormente y por supuesto la cultura emprendedora. De su plan de apertura el centro se enorgullece de su servicio de comedor con comida casera y nuevos instrumentos incorporados recientemente como un horno industrial. Vamos a empezar un poco por el plan de apertura que sí que es verdad que lo tienen muchos centros pero lo que nosotros ofertamos en el plan de apertura por sus dimensiones es bien diferente. Por ejemplo el comedor es uno de los más grandes de la provincia, eso no lo sabe mucha gente pero yo lo recalco mucho cada vez que enseño el comedor, ¿de acuerdo? Tiene varias salas, antiguamente se hacía todo en el mismo pabellón, hoy día pues está en varias salas debido al protocolo COVID y también porque hemos aprendido algo nos ha dejado de bueno, ¿vale? Este, esta pandemia y es que poner diferentes salas pues relaja más la atención con nuestro alumnado y en el tema del comedor esto pasa, ¿verdad? Y entonces pues nada, el comedor aparte de la atención que se le da y el número de monitores que está con nuestros alumnos que es bastante numeroso y se le da una atención personalizada. También hay que decir que la comida es casera, ¿vale? No solo porque lo hacen, que lo hacen perfectamente nuestras cocineras, ¿vale? Sino también porque ha cambiado mucho, de hecho estuviste un día, ahora vamos a tener ocasión de verlo, este año como novedad pues se ha incorporado un horno y eso ha mejorado mucho, mucho, mucho la dieta de nuestros alumnos y alumnas. La dieta que se da aquí no es la que les gusta a los niños por gusto, ni tampoco la que les gusta a los directores o a los que les gusta a los cocineros hacer, sino que está elaborado por una dietista conforme a un plan que se llama EVACOLE, aprobado por la Junta de Andalucía y es la que según hábitos saludables tienen que comer nuestros alumnos y alumnas. No es algo que se me ocurre a mí un día que tienen que comer o a los cocineros, sino que esto viene elaborado de arriba. Ahora, el toque que se le da aquí es como si lo comiéramos comida de casa y eso es una maravilla, no lo voy a descubrir yo, ¿no? Sabéis todos, sabéis que cuando entras en las escuestas huele a comida, ¿vale? Huele a puchero, huele como en una casa, ¿vale? Que al fin y al cabo es lo que es una escuela, una casa. Ángeles Cuesta destaca su amplia gama de actividades extraescolares, de la que se asegura es pionera en muchas temáticas. Tenemos aula matinal, que el niño puede estar aquí desde las siete y media de la mañana. En nuestra comunidad educativa, nuestros padres y madres, pues eso es muy beneficioso porque tenemos un buen número de padres y madres que son trabajadores y trabajadoras y la verdad que esto alivia bastante. Con dos y a veces, dependiendo del número, tres monitores, ¿de acuerdo? Y respetando siempre el protocolo COVID. Por otro lado, también tenemos una gama de actividades extraescolares, que ahora me meteré un poco a desenredar porque la verdad es mucha gama de actividades extraescolares, como he dicho antes, que hay pocos centros que lo tengan. Hay una gran gama, tenemos el aula Mac, basado en lengua, tenemos también Macciencia, basado en la ciencia, y una gran oferta. También tenemos inglés y también tenemos programas como el PROA, para el refuerzo de lengua matemática, programas de adquisición de lengua extranjera, para los apoyos en inglés e inmersión lingüística, ¿vale? Para algunos con problemas en adquisición de nuestra lengua, sobre todo inmigrantes, que también pueden hacer este tipo de aprendizaje aquí por la tarde. Otro programa pionero es el programa Profundiza, que es para los alumnos con altas capacidades, o bien que tengan alta motivación para el aprendizaje, y quieran profundizar en un determinado tema, pues hay programas para ello, que se llaman Programas Profundiza. Este año tenemos tres, ¿vale? Uno, basado en el lenguaje oral, y dos, sobre la técnica del croma, ¿de acuerdo? Y entonces, pues eso motiva bastante a nuestros alumnos y alumnos. Por otro lado, Manuel Moreno añade que lo novedoso de sus planes y programas que desarrolla su centro, es lo que le da identidad al mismo. Entre ellos, uno de los más recientes está relacionado con la puesta en valor del patrimonio de Marchena. Por otro lado, pues tenemos en nuestro centro una gama de planes y programas que pocos centros tienen, y es que eso en realidad es lo que le da identidad a nuestro centro, ¿de acuerdo? Porque las enseñanzas arregladas, las que se dan por la mañana para que nos entendamos, las de nuestras áreas curriculares, están ya bastante determinadas legislativamente. Es muy difícil que ahí podamos particularizar, aunque se hace metodológicamente, ¿vale? Cada maestro, en nuestro centro hay una metodología concreta, basada en metodologías activas, pero donde verdaderamente se hace hincapié y se diferencia un centro en el ramillete de planes y programas que presenta. Y aquí en Ángeles Cuesta, si tiene paso a numerar alguno, ¿vale? Por ejemplo, Creciendo en Salud fomenta los hábitos de vida saludable de nuestro alumnado. Y aparte del reparto de frutas y hortalizas, aparte de la leche que estaban repartiéndola hoy, ¿vale? Pues también se inmiscuyen los currículums, ¿vale? Para fomentar el hábito de nuestros alumnos en el deporte, en la vida saludable, en la alimentación, y eso es muy importante. También tenemos otro nuevo este año, que es Conocer el Patrimonio, y en el cual pues nuestros alumnos ponen en valor el patrimonio más cercano, en este caso de Marchena, ¿no? Este año pues van a hacer un itinerario en colaboración con Turismo del Ayuntamiento de Marchena, en el cual van a hacer una guía y van a adaptar la guía que hay para que lo vean a los alumnos, perdón, los menores, los niños y niñas de cualquier parte de Andalucía, del mundo, que quieran visitar Marchena. Y eso lo van a hacer los alumnos de la Escuela a través de este programa. Otro de los programas que tenemos es Comunica, que está enfocado a la comunicación y el lenguaje, y como he dicho antes, estamos este año muy interesados en mejorar el lenguaje ahora de nuestros alumnos, porque es la base para todo el aprendizaje de la comunicación, ¿vale? Y eso es muy importante. De hecho, tenemos aquí ya experiencias de debate, que solamente se dan en secundaria, pero aquí en nuestros centros se están dando. Como bien visteis en el sorteo que hicimos en Navidad, la simulación de la lotería, que en realidad lo que nuestros alumnos estaban haciendo es fomentando el lenguaje oral a partir de una cosa lúdica como era la lotería, ¿de acuerdo? Desde el CEIP, Ángeles Cuesta, se está trabajando en un mayor impulso hacia las nuevas tecnologías, con la creación del denominado Aura del Futuro que se espera inaugurar en breve. Después también tenemos un proyecto enfocado en las nuevas tecnologías. Sabemos que todos los centros, incluidos Ángeles Cuesta, pues en cada aula hay material tecnológico y metodología tecnológica basada, por ejemplo, en la pizarra digital, en libros digitales y tal. Pero nosotros queremos ir un poco más allá. Estamos creando el Aula del Futuro, como habéis tenido ocasión de ver, y eso en unos meses va a estar preparado para que nuestros alumnos tengan un entorno más interactivo, con aprendizaje significativo, que sean ellos los protagonistas de su propio aprendizaje. Y eso lo va a hacer a través de diferentes zonas, ¿vale? Zonas innovadoras, donde el alumno, pues practicando y manipulando, va a ir aprendiendo. De esto ya tendremos lugar de conocerlo, ¿vale? Y después tenemos otros programas, como la igualdad de género, que es fundamental, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres es una cosa que en la escuela tiene que estar sí o sí, pues en el día y en los momentos que vivimos. Y también hay otros programas que apoyan este, como el Pacto por la Violencia de Género, que también se da en este centro. A colación de lo que he dicho, de la Aula del Futuro, pues esto no es un espacio aislado en el centro que se le ha ocurrido al claustro hacer, sino que va apoyado por un montón de programas, como son los programas Steam en robótica y en aeroespacial. Dos proyectos que van enfocados a experiencias que el alumno tiene en estas dos ramas. Ya veníamos trabajando la robótica en muchos años anteriores, pero por primera vez, bueno, desde el año pasado que también estaba, perdón, ya viene enfocado en un programa concreto, desde la consejería, que dota de un montón de ordenadores y de un montón de material de robótica a nuestro centro, al igual que la aeroespacial. Son experiencias que el profesor tiene a su mano para meter en el aula a través de proyectos, y eso todo está haciendo, ¿vale? Y ahí viene también un poco a justificar este aula del futuro que se está montando. La atención a la diversidad y a alumnos con necesidades educativas especiales se verá impulsada con la puesta en marcha de dos nuevos programas para la modernización de sus aulas específicas. Hay algunos nuevos, como es el Impulsa Inclusión. Como me habéis escuchado, Ángeles Cuesta es pionero en la zona sobre la atención a la diversidad, y entonces tiene varios programas enfocados en este asunto. El programa Impulsa es un programa que ha venido de nuevo al centro y está enfocado a las aulas específicas y a su modernización. Entonces este año va a haber una modernización de las aulas específicas por medio de este programa. Y hay otro programa que se llama Transformate Plus, que también es nuevo este año, y va enfocado a la atención a la diversidad de todo el alumnado con necesidades educativas especiales del centro, ¿de acuerdo? Y son dos programas que van de la mano y que van a modernizar la atención a estos alumnos. Y eso nos enorgullece mucho porque viene la Consejería de Educación, viene un poco a valorar lo que nosotros llevamos mucho tiempo valorando, que es la atención que Ángeles Cuesta hace a los alumnos con necesidades educativas especiales. Gracias.